Somos comunicación, somos innovación, somos entretenimiento, somos pasión, somos radio Frecuencia Ucil Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una vez más a Frecuencia Ucil Bienvenidos a estas transmisiones desde el aislamiento que estamos desarrollando por segunda semana consecutiva En este caso desde el Distrito de Pueblo Libre, mi lugar de residencia Soy Juan Carlos Guerrero y estoy muy gustoso de reencontrarme nuevamente con ustedes Para poder compartir información oportuna respecto a lo que viene sucediendo en relación a la pandemia del coronavirus en nuestro país Pero en este caso, en este programa, en especial de lo que sucede alrededor del mundo Con nuestros corresponsales que están despachando de la manera más inteligente, directa y próxima Para que ustedes puedan conocer de primera mano qué es lo que está sucediendo en las ciudades y o países donde ellos se encuentran Bueno, pues los días avanzan, estamos digamos casi cerca de lo que sería este aislamiento propuesto por el gobierno central De 15 días, existen los rumores o las creencias, no hay nada oficial por supuesto Pero se habla mucho de la posibilidad de que se pueda extender este plazo dado las circunstancias del avance de la enfermedad en nuestro país De hecho, ayer martes el presidente Martín Vizcarra en su acostumbrada conferencia de prensa Dijo que el número de fallecidos ha subido a 7 y ya son más de 400 los compatriotas que están infectados con el coronavirus Números que, claro, si los comparamos con lo que ha sucedido en países europeos Uno diría, no es mucho, pero sí, claro, no es mucho en relación a ellos, pero son cifras preocupantes Una vida humana, una sola vida humana que se pierda, ya es una situación lamentable y preocupante Y el aumento progresivo que se viene dando, que se sabía, de los casos de quienes están infectados Por supuesto que también es algo muy importante, algo que hay que tomar en cuenta, que no se puede perder de vista Bien, ayer tuvimos el atrevimiento de hablarle a ustedes, a través de las redes sociales también posteriormente en la noche En relación a esta situación que nosotros consideramos y que sé que la gran mayoría de peruanos considera como absolutamente absurda Y por supuesto inaceptable Me refiero al hecho de que hay gente todavía en las calles del país en general Que sigue resistiéndose a acatar el toque de queda, que sigue resistiéndose a acatar las normas dictadas de distancia, de circulación, etcétera, etcétera No vamos a ahondar más en el tema porque ayer creo que hablamos lo suficiente Tanto aquí en el programa como posteriormente lo hice en mis redes sociales Simplemente saludar, felicitar y agradecer a todos aquellos que han tomado la decisión inteligente De primero proyectar una gran imagen de nuestro país a nivel internacional A propósito de aceptar de manera consciente y cívica que el aislamiento es en este momento Y sigue siendo en este momento la mejor arma para poder los ciudadanos contrarrestar el avance del coronavirus A todos ellos, ese mismo aplauso que a las 8 de la noche se da por todos los policías y miembros de las Fuerzas Armadas Y médicos que nos cuidan Ese mismo aplauso yo se lo quiero dar hoy a todas estas personas A mis contactos, a mis amigos, a mis familiares A la gente que conozco, que se ha cruzado conmigo O a la gente que he visto, que escribe y que es consciente Que es absolutamente importante hacer caso a las recomendaciones Ya no vamos a hablar, por lo menos hoy Ya no vamos a hablar más de la gente que no quiere hacer Vamos a hablar en positivo, vamos a dar mensajes positivos Gracias y felicitaciones a la gente que está haciendo lo correcto Ok, el día de hoy vamos a tener un contacto con Italia La ciudad de Torino exactamente Donde se encuentra el periodista Willy Nieva Un gran amigo de muchos años en el periodismo local Y nos va a poder contar Vamos a poder saber de primera mano Qué es lo que viene sucediendo en este país Uno de los países después de China Con mayor número de infectados y de fallecidos por el coronavirus Así es que el enlace internacional del día de hoy Es con nuestro amigo Willy Nieva Desde Torino, Italia Así es que no se vayan a mover Que en un instante regresamos aquí en Frecuencia Ucil Esto es Enlace Internacional Soy Juan Carlos Guerrero Ya regreso con buena información No te vayas Mi mundo es el tamaño que yo quiera Es el tamaño de mis sueños Cuando pienso en el futuro Pienso dónde voy a estar Porque el mundo es mío Por eso busco una universidad que me acompañe Que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía Que me enseñe a lograr lo que quiero A pensar en los problemas del mundo Y a encontrar soluciones Ucil, ¿de qué tamaño es tu mundo? Bien, estamos de vuelta al programa Esto es Frecuencia Ucil Transmitiendo y produciendo Desde el aislamiento Yo soy Juan Carlos Guerrero Y estamos en un nuevo programa De Enlace Internacional Tal como lo había anunciado Antes de la pausa Ya estamos conectados Con la ciudad de Torino En Italia Donde se encuentra Nuestro buen amigo Willy Nieva Ex periodista de Aquí en el Perú Ex periodista de Panamericana Televisión Willy tiene poco tiempo Para poder atendernos El día de hoy Nos ha hecho esa salvedad Su agenda está copada Así que vamos a tratar De hacer un enlace Más breve Más directo Un poco más corto En relación a los anteriores Pero él ha prometido Compartir algunas imágenes importantes Que él ha captado con su cámara Para ver un poco El panorama De lo que sucede En la ciudad Donde él reside Willy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto verte Escucharte después de tanto tiempo Son más de 5 años Que estás viviendo En Italia Según tengo entendido Y es un placer Verdaderamente Poder comunicarme Contigo Y poder a través tuyo Conocer de primera mano Como lo hemos dicho Qué es lo que viene sucediendo Por estos días En Italia En razón Del coronavirus Italia es uno de los países Lo habíamos dicho Antes de la pausa Más afectados Por esta Por esta infección Suma más de 6.000 O sea, 6.000 Fallecidos Una cifra Pavorosa Una cifra Bastante lamentable Y El gobierno Está tomando Y ha tomado Acciones Para poder Contrarrestar Este Este avance Sin embargo En las horas recientes Se ha dicho Que Esta curva Como se llama La curva De infección Está un poco Achatada Lo que quiere decir En buen romance Que el número De infectados Estaría contenido O en todo caso Descendiendo En Italia Bueno, Willy Tú eres el que estás ahí Cuéntanos Exactamente Qué es lo que viene Aconteciendo En Italia En relación Al coronavirus ¿Cómo estás? Nuevamente gusto Saludarte Y te escuchamos Buen día Juan Carlos Un gusto Saber de ti Y conectarme Con el país A través de Usil TV Y para Poder informarles Lo que viene sucediendo Aquí en Torino, Italia Donde he residido Hace 5 años ¿No? Como bien has dicho Italia es uno de los países Más afectados Del mundo Hoy ya superó A China En el número De fallecidos Por el COVID-19 Son más de 3.400 muertes Ya es preocupante La situación Las autoridades Cada hora Cada día Informan ¿No? De cifras De cada región Afectada aquí en Italia Torino por ahora Se mantiene Pues en calma ¿No? A la vez alerta Siempre acatando Las medidas dictadas Por el gobierno Ok Willy Entiendo Está claro Lo que me estás diciendo Sabemos Por lo que reportan Las agencias de noticias A través de internet Y por supuesto A través de la televisión Que el gobierno italiano Ha tomado Además de medidas Restrictivas En cuanto al movimiento social Me refiero al aislamiento Algo que viene sucediendo En casi todos los países Esa es la medida Por excelencia La medida esencial A tomar A desarrollarse Para contener El coronavirus Bueno Italia lo ha hecho también Pero además de eso Ha tomado Decía Algunas medidas De carácter económico Como suspender Pagos de impuestos De hipotecas Un poco para No dañar tanto La economía Del país Y favorecer Incluso A los medianos Y pequeños empresarios De ese país Que también forman Una parte importante Del sostén De la economía Italiana Todo esto Willy Está dando esperanza La gente En Italia Siente que Estas medidas Son las oportunas Y que Verdaderamente Existe una posibilidad De poder sacar Adelante Este asunto Y resolver El problema ¿Cómo lo Lo estás viendo tú? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Y Ah, mira A propósito De qué dice la gente Me indican Que tenemos Una encuesta Que tú habías Que has desarrollado En la ciudad De Torino En las calles de Torino En relación En relación Un poco a esto ¿No? A qué es lo que piensa La gente Sobre lo que está Sucediendo Así es que ¿Qué te parece Willy? Si primero Vemos esta encuesta Que has preparado tú E inmediatamente Después solicitamos Tu respuesta En relación A si los Italianos Creen que las medidas Son las más apropiadas Vamos entonces Con esta encuesta Realizada Por Willy Nieva En las calles De Torino Y regresamos Inmediatamente después Con este enlace Que nos está permitiendo Que él nos pueda contar más Adelante Con el video Ya se ve como Bueno Que la gente Verdaderamente Se encerró En la casa Aunque no existe No existe Una 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 negación absoluta Del derecho De salir De tomar un paseo O lo que sea Bueno Que la gente Lo está tomando Muy en serio Y Como se puede ver Aquí en el centro De Torino Todas las plazas Están vacías Todos los bares Bueno Con las medidas Del gobierno Se han cerrado Y Italia Sin bares Sin plazas Bueno Pierde un poco Lo que es Italia Bueno No hay mucha gente Porque casi todo Tienen que estar Que quedarse en casa Solamente puede salir Para ir de compras De comida O de Fármaco En la farmacia Y Desde ayer Hoy es muy diferente Porque cerraron También Todos los bares Las actividades Que ayer Fueron abiertas Y entonces Hoy Si miras por la calle No hay casi nadie Y entonces También en la farmacia Hay mucha menos gente Pero bueno Nosotros estamos aquí Porque es necesario Hay mucha incertidumbre Mucha gente Que no entiende Lo que está pasando Con este virus Este virus Que nos está afectando Prácticamente A todos los negocios A todos los comerciantes Ya que la mayoría De negocios Está cerrado Por el problema De 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 Este virus Del coronavirus Lamentablemente La parte económica Es la que va a sufrir al final Prácticamente Por si acaso Llevo mi Alcool Mi gel Para Llegarme las manos Porque De repente No Después que bajo del bus Me lavo las manos Me limpio las manos Es una pasadita Y trato De no agarrarme Los ojos Ni la boca Ni la nariz Porque Para tener Precozión La gente Ha paura Porque C'è una psicosi Se ve Una psicosi Que Forse È provocada Una malinformación Que viene data Su dai giornali Televisioni Etcétera Noi cerchiamo Comunque Noi farmacisti Di rassicurare Le persone E di consigliare De lavare Molto spesso Le mani Ed eventualmente Utilizzare Degli higienizzanti Su base alcohólica Per evitare Appunto Infezioni Contagivari Muy bien Ahí estábamos Viendo y escuchando A ciudadanos De Torino En Italia Algunos inmigrantes Otros Por supuesto Naturales Del lugar Que Como ustedes Han podido Ver Escuchar Y leer En las traducciones Espresan Preocupación Por la situación Que están viviendo En todos los aspectos Que de alguna manera Los involucran A ellos Como ciudadanos Como entes Económicos Como seres humanos Simplemente Muy interesante Estos puntos de vista Que ha podido Recabar Willy En esta encuesta En esta encuesta Que nos ha permitido Ver y transmitir En todo el Perú Para entender De boca De los propios Residentes Italianos O residentes En Torino Italia Digo mejor Para que Podamos entender Cuál es la situación Y qué es lo que siente Willy Te habíamos preguntado En relación A las medidas Que está Adoptando El gobierno Italiano ¿Qué consideraciones Tienes al respecto? ¿Qué crees Que nos puedes contar O qué nos puedes compartir Sobre ello? El aislamiento Podría tomarse De esa manera ¿No? Como dicen Comparable A días crudos De la segunda guerra mundial Experiencia Que solo Viven Este El día a día Los médicos ¿No? Enfermeras Todo el personal Involucrado En los Hospitales Las medidas Tomadas Por el gobierno Son estrictas Y la población La entiende Y apoya Se ven en las calles Plazas También vacías ¿No? Es permitido Ir a los supermercados Y farmacias Muy bien Willy Está claro Lo que nos estás diciendo Es A todas luces Una situación Absolutamente complicada La que viven Los italianos En este momento Sobre todo Si están En este En esta especie De ranking O de lista En la cual Está encabezada Por China Y seguida De Italia En relación Al número Al alto número De personas Fallecidas Por el coronavirus Está muy claro Lo que nos has reportado La encuesta Que acabamos de ver Por supuesto Hace un rato Es sumamente importante Porque nos deja Un panorama También mucho más Explicativo De lo que se está viviendo En estos momentos En Italia Por favor La recomendación No está de más Cuídate mucho Estamos muy agradecidos Por habernos contactado Contigo Cuida mucho A tu familia Que todo esté De la mejor manera Y que pronto La situación difícil Que tú también Estás viviendo Porque eres parte De la sociedad italiana En este momento Se pueda Resolver ¿Algo más Que quieras Agregar De repente Willy La capacidad De hospitales Ya pasan por apuros Es posible Se recluten Médicos extranjeros Eso ya le compete Al ejecutivo Es crítico La verdad Es muy Muy crítico La situación La forma De levantar Los ánimos Es cantar Y poner música En los balcones Se ven banderas Y con frases Pues alentadoras Muy bien Willy Muchas gracias nuevamente Por esta conexión Muchas gracias Por tu tiempo Esperemos no haberte Quitado mucho de él Ha sido un despacho Bastante específico Directo Y nosotros hemos tratado De hacerlo Lo más apretado posible Vale decir Lo más rápido posible Para que puedas tener Las facilidades del caso Para aprovechar tu tiempo En tus actividades Personales Muchísimas gracias Un gusto Haberte escuchado Espero Si es necesario Podemos contar contigo En una próxima oportunidad Así puede ser Te mando Un fuerte abrazo Willy Gracias por todo Gracias a ti Juan Carlos A UCIL TV Por permitirme hablarle al país El trabajo informativo Que viene desarrollando La Universidad San Ignacio de Loyola Para mantener informados Al país Es importante Los felicito Por ello Muchas gracias Nos comunicamos pronto Desde Torino Atento siempre Willy Nieva aquí Muy bien Ese era el contacto Que acabamos de hacer Con la ciudad de Torino En Italia Con nuestro amigo El periodista Willy Nieva Que nos ha contado Al detalle Lo que sucede En ese momento En ese país El segundo El segundo Más afectado En el mundo Por el coronavirus Vamos a hacer Una pausa Y regresamos Con la parte final De enlace internacional En frecuencia UCIL Produciendo Desde el aislamiento Soy Juan Carlos Guerrero Ya regreso El mundo ha cambiado Ahora se informa Googlea Sigue muchas tendencias Cree saber que cosas Le hacen bien O mal Si Su esperanza de vida Es un número Que se ha elevado Pero no No es suficiente Para que la salud Siga evolucionando Son necesarios Nuevos médicos Formados para lograr El equilibrio Entre curar con excelencia Y prevenir Para crear conciencia Para llevar a la medicina Más allá El mundo de la medicina Crece con UCIL UCIL ¿De qué tamaño Es tu mundo? Muy bien Estamos de vuelta Al programa Soy Juan Carlos Guerrero Esto es Enlace Internacional Por Frecuencia UCIL Nuevamente El agradecimiento Para Willy Nieva Que se encuentra En Italia Y desde donde Nos ha reportado La difícil situación Que se vive En ese país En este momento Simplemente Reafirmarme En lo que he dicho Tratar de ser Mucho más positivos A partir de hoy En el programa Y en nuestros mensajes Ya no vamos a hablar O no queremos hablar más De la gente Que viola la ley Sino vamos a hablar Y felicitar A la gente Que está cumpliendo la ley A la gente Que está apoyando El trabajo De la policía De las fuerzas armadas Del gobierno Y con ello Está haciendo posible Que ellos mismos Nosotros Toda la gente Que está a su alrededor Tengamos cada día Una mayor posibilidad De poder superar Rápidamente Esta situación Tan difícil Que se vive En el mundo Y que nuestro país Está desafortunadamente En una etapa ascendente Pero esperamos Pronto Se pueda controlar Saludos Saludos y aplausos Saludos y aplausos Nuevamente Para quienes Están cumpliendo La ley Para quienes Están agatando Las normas Para quienes Cumplen El toque de queda Para quienes No se justifican De manera absurda Cuando son Encontrados En la calle Porque tienen Como sustentar Su presencia En las afueras De su casa Cuando es necesario Hablo de la gente Que tiene que trabajar Hablo de los profesionales De los periodistas Que tienen su salvoconducto Y de los trabajadores Que tienen los permisos Y están Se ven en la necesidad De salir A seguir Produciendo Ok Hay que estar atentos A todo lo que viene sucediendo A lo que dice El gobierno Ya se ha empezado A repartir Este dinero Para apoyar a la gente De mayor necesidad Y hay campañas De algunas Entidades bancarias Privadas Que están solicitando El apoyo De todos nosotros Para poder colaborar Si alguien puede Si alguien quiere Si alguien siente Hay que colaborar Con los que menos tienen Porque también Eso es parte Del trabajo Para poder vencer Este difícil momento Que estamos atravesando Los peruanos Estuve muy complacido De estar nuevamente Con ustedes Transmitiendo Produciendo Desde el aislamiento Este enlace Internacional Volveremos mañana Con más información Y una nueva conexión Internacional Para conocer Que es lo que sucede En el mundo Con el coronavirus Todo esto Gracias a la gentileza De nuestros corresponsales En diferentes partes De el planeta Soy Juan Carlos Guerra Me despido Hasta mañana Chau Somos comunicación Somos innovación Somos entretenimiento Somos pasión Somos radio Frecuencia usil Frecuencia usil Fundación poco a chau Y eso es difícil Zoom